El tiempo pasa y las cosas cambian Y todo cambiara Todo cambia Y todo sigue cambiando Y la gente deja de pensar Todo va cambiando nomas Todo cambia Ya no lo de antes, la rutina ha cambiado Lápiz y papel, mi vida han transformado Mientras pasa el tiempo me pregunto Cómo cuando y dónde he cambiado Y no recuerdo el momento en el que el rap En mi esencia ha quedado Si fue ayer o años atrás, no lo recuerdo Pero yo entiendo y comprendo Que hoy es mejor que ayer y hay que edificarlo Sin pensar en lo pasado, déjalo enterrado Cámbialo vivido y vuelve a vivir Nuevas experiencias para el porvenir Tú debes seguir Tú debes seguir Desde chico viendo realidad en los murales Y ahora sonando donde resuenan los timbares Ya no deseo mares Te doy buena vibra Para darle buena onda Donde tú sigas Y salgo emocionante Y que ahora suenes en la calle Desde que grabé Por primera vez Nada volverá a hacer lo que fue Cuando camino me pide que rapee Járguense ahora esta rima Sonando, rimando, rapeando Con cabros, sin cabros Lo bueno, lo malo Grabando ese acto siempre progresando Melodía absoluta El primer proyecto de mi parte Y yo No volverá a hacer lo mismo 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 No será igual El tiempo ha cambiado Y el tiempo pasará Voy analizando que lo mismo que ha pasado Hace tiempo me queda en dudas No fue gracias a la fortuna Que me vio progresar Siendo como en persona Logramos expresar A conocer el ritmo de cada día Conociendo la esperanza Mi mente cansaría una calma Un mundo con buenas almas Cayendo en reacciones Con cara de traidores Crayendo mentiras Siempre dirán que no habrá salida Yo solo diré que mientras más fuerzas Que le das, lograrás Tu gran sueño, te inspiras Que tu corazón te volverá Te vengo a contar Lo que está pasando cerca de mi hogar Los malos fotos que recibo Pa' los hago caminar Solo pa' despejar Las weas que pasan en la casa Cantando, caminando Marco el bombo y la caja Estoy criticado demasiado Mal mirado por la gente Que pasa por mi lado Apunta con el dedo Y susurran entre ellos Que yo no soy un buen ejemplo Pero pa' qué robar Si con el rap puedo volar Vos dedicarte a escuchar Este humilde arte Que te vengo a entregar Con la población De lo alto De viñas del mar Yo, todo cambió Todo cambia Todo cambió El Bella Norte Nueva Aurora represento Strong Jarency 2013 El Edmond Styler SH Record ¡Fu up! ¡Fu up! ¡Fu up! to speak to speak